¡Hey! ¿Cómo están todas y todos, amigas y amigos? Y bienvenidos a este nuevo video de respuestas sobre qué tal si el Imperio de Star Wars existiera y viniera a la Tierra, ¿no? Recuerden que este es el video de respuestas de dicho trabajo, por lo tanto lo que hacemos es contestar a sus comentarios, leer sus inquietudes y bueno, simplemente responder todas esas dudas y cosas que no se hablaron directamente en el video anterior. Así que sin nada más que agregar, ¡comencemos! Nos dice Drake, no sé si este dato fuese a servir, pero mínimo para intentar reteliar, bueno, me imagino que es repeler la invasión hacia el espacio, por ejemplo se podrían utilizar los misiles DF-21 chinos que son misiles antisatélite, pero aún así la posibilidad de que los intercepten sería muy grande, sino que total. Claro que sí, Drake, o sea, tenemos posibilidades y de hecho cualquier misil balístico que sea intercontinental tiene el chance de salir al espacio como tal y poder atacar algún objetivo que se le ponga, ¿no? No, ¿cuál es el problema? Y los Star Destroyers pueden ir directamente, como lo comentamos en el video, ¿no? Estilo kamikaze contra estos misiles para evitar que pues destruyan a los objetivos más grandes que son los Star Destroyers, no los destructores espaciales. Pero de que se puede atacar en el espacio, se puede. Pero de nuevo, como tú lo mencionas, ¿no? Realmente es muy complicado, como también te lo estoy comentando yo, realmente no es la mejor opción, ya que nosotros no tenemos... Estamos comenzando a ver ese tipo de tecnologías de armas en el espacio, cosa que de por sí es ilegal, sinceramente, ¿no? Con los tratados de no proliferación armamentística en el espacio que se firmaron, bueno, hace varios años ya, no recuerdo la fecha, fue durante la Guerra Fría todavía. Entonces sí, o sea, sí hay posibilidades de responder, pero incluso si llegamos a atacarlos y si llegamos a dar en el objetivo, estos misiles no tienen la fuerza suficiente para destruir, y por lo menos no por sí solos, para destruir los destructores espaciales, ¿no? Nos comenta Fabián, como gran fan de Star Wars, tengo un par de comentarios. Olvidaste mencionar que la galaxia en el que se desarrolla la historia de Star Wars es una distinta a la nuestra, por lo que, bueno, el encuentro no habría sido posible ni aunque el Imperio existiera. Dos, aunque no influye en la historia del video, cabe aclarar que lo que conocemos como la fuerza solo funciona en esa galaxia, no fuera de los límites de estas. Se sabe ya que seres invasores de otras galaxias son inmunes a esta, por lo que Darth Vader no sería ninguna amenaza en combate. Tres, realmente creo que la fuerza que sugeriste para la invasión es algo exagerada. El saber que nuestro nivel de tecnología es tan inferior al suyo, daría como mucho que enviaran a un Star Destroyer a conquistar el planeta. Cuatro, además de ser una galaxia distinta, recordemos que la historia ocurre en el pasado, no en la actualidad. Bueno, realmente eso es todo. Espero salir por primera vez en un video respondiendo comentarios. Y sí, Fabián, lo lograste. Y sí, son puntos muy buenos, son puntos muy ciertos, la verdad. Pero bueno, así como comentamos en los videos siempre al principio, esto simplemente es un ejercicio de hipótesis, de simplemente ver qué puede pasar. Entiendo los puntos, claro que sí, recuerdo siempre al principio de las películas, hace un largo tiempo en una galaxia muy muy lejana, bla bla bla. Sí, es verdad. Y de hecho, podríamos incluso llegar a la conclusión de que si el Imperio y la Tierra estuvieran por remota casualidad en la misma galaxia, esta Tierra no sería casi importante para el Imperio. Pero realmente, y no sé si es que elegí mal el título, puede haber sido una mala decisión mía por ponerle si el Imperio de Star Wars fuese real, en vez de si el Imperio fuese real y atacar a la Tierra, ¿no? Algo así, un poco más específico. Pero bueno, la idea era realmente ver cuáles son las posibilidades de la Tierra al momento, o cuáles podrían ser la forma de actuar del Imperio al momento de contactar con la Tierra, ¿no? El tema que comentas de la fuerza, sinceramente, como lo dije en el video, no soy un experto de Star Wars, amo la saga, amo las películas, me he visto muchas de las series, he leído algunos cómics, pero no soy experto en el tema, ¿no? Por lo tanto, sinceramente no tenía ni idea, muy buen dato, no lo conocía. Y bueno, ya viendo los demás puntos, incluso exacto, si el Imperio fuese real, a pesar de que haya sido hace mucho tiempo y una galaxia muy lejana, la idea del video realmente era poner a estas dos facciones, por así decirlo, ¿no? A la humanidad de la Tierra con el Imperio de Star Wars a chocar entre sí a ver qué pasaba, ¿no? Que aunque el resultado fuera muy evidente, también es entretenido, ¿no? Ver qué hubiera pasado, ¿no? Cuál sería por lo menos el paso a paso de esta invasión. ¿Que la flota sería muy grande? Puede ser, puede ser. O sea, de todas formas estamos hablando del 0.5% de toda la fuerza del Imperio para conquistar un nuevo planeta bastante grande con recursos y humanos, ¿no? Recordemos que los humanos son parte del Imperio, entonces también podrían ser muy, muy importantes dentro de la sociedad de este, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo sí creería que el 0.5% tal vez pueda ser muy exagerado. Digamos que, ok, digamos que sí, que la mitad de eso, que el 0.2.5%, 0.25%, perdón, podría ser un poco más entendible. No creo que se arriesguen a enviar solamente uno o dos destructores, ya que siempre existe la posibilidad de que algo salga mal. Yo sí creo que sería una fuerza un poco más grande. Pero bueno, tal vez el número es bastante exagerado, pero Fabián, tus puntos muy buenos, muy válidos. Y en especial el de la fuerza, te lo juro que no tenía ni idea. Muy, muy, muy buen dato. Nos dice José Manuel Alejandres, otra vez, el pana José Manuel. Me gustó mucho el video, haces un gran contenido y tengo algunas preguntas sobre esta realidad. ¿Cómo se adaptaría la Tierra al nuevo orden del Imperio? ¿Podría ser una base imperial, un centro económico o un planeta como los del borde exterior? ¿Crees que habría personas, me imagino, que se unirían al Imperio como Strong Troopers o algunas personas que se unirían a la rebelión cuando ésta se formara? Y por último, esta no es una pregunta. ¿Podrías hacer un video similar para el Covenant de Halo? Muy bien, José Manuel. Bueno, vamos poco a poco, vamos punto por punto, ¿no? ¿Cómo se adaptaría la Tierra a este nuevo orden? Realmente, al principio, sería como un planeta del borde exterior, ¿no? O sea, no sería un destino realmente habitable muy apetitoso para la gente del Imperio, ya que es un planeta muy atrasado tecnológicamente, ya que la gente todavía puede ser muy hostil y muy resentida con los nuevos invasores, ¿no? Con este nuevo orden que se le pondría. Así que primero realmente lo vería como una ocupación militar y extracción de recursos minerales y construcción y actualización, por así decirlo, de la infraestructura del planeta, ¿no? O sea, muchísimas cosas podrían comenzar a construirse. Podríamos estar hablando de bases en la Luna para minar a esta y para poder tener una base lejos de la Tierra, pero al mismo tiempo cerca de esta. Y pues que también puede enviar, se pueden enviar expediciones al resto de nuestro sistema solar para ver qué materiales se pueden extraer de otros planetas o asteroides o lunas, ¿no? Pero sí, al principio sería poco a poco, ¿no? Lento, una ocupación militar, actualización de toda la infraestructura y esa cosa que mencionamos anteriormente, ¿no? ¿Crees que habrían personas que se unirían al Imperio? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vi muchísimos comentarios de eso, pero bueno. Bueno, recuerden que lo que estamos hablando, ¿no? Estamos diciendo que la humanidad, la humanidad de la Tierra, sigue siendo la misma humanidad del Imperio, ¿no? Así que por lo tanto nos adaptaríamos relativamente bien a la forma de... a la estructura militar y la estructura social del Imperio como tal, a pesar de que, bueno, al ser terrícolas seríamos como seres humanos de segunda categoría, por así decirlo, ¿no? Pero sí habría gente que se une al Imperio y no solamente que se unan porque sí, porque ellos quieren, sino que porque el Imperio mismo obligaría muchísimo a... Sí, haría como que servicio militar obligatorio a muchísima gente de la Tierra pues para reponer y pues para seguir creciendo en sus filas militares, ¿no? Muchísima gente querría hacerlo simplemente como para conocer la galaxia o pues para tener algún tipo de vida medio decente y no ser simplemente tratados como ciudadanos de segunda, aunque la vida del soldado promedio del Imperio tampoco es que sea muy buena, que digamos, ¿no? Y con la rebelión, cuando se funde, tal, claro que sí, o sea, siempre va a haber gente que luchará por un lado, siempre va a haber gente que luchará para el otro, así que eso sí es totalmente innegable. Y por último, lo de Halo, bueno, te recomiendo nuestro video de qué tal si una invasión de Alien aparece, que aunque no es directamente de Halo, sí es muy parecida, pero sí quiero hacer algo directamente con el Covenant en algún futuro cercano. Nos dice Iro, videos semanales, canal bastante entretenido, lo sugiero bastante, sinceramente. Si el Imperio fuese real, creo que no podrías ni subir este video, sería como el socialismo, pero peor mundialmente. Bueno, Iro, no creo que sería como el socialismo, más bien yo creería, o sea, no por lo menos el socialismo, o sea, sí, el socialismo soviético, por así decirlo, el socialismo cubano, ¿no? Yo creo que más bien sería como un fascismo, ¿no? Recordemos que el propio George Lucas tomó mucha inspiración del Imperio Romano en la estructura y en la creación del Imperio, pero también tomó mucha inspiración, por lo menos, del aspecto visual y el aspecto de, sí, la forma de actuar de la Alemania Nacional Socialista de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo tanto, yo creo, y no, y se puede, también se puede analizar y se puede ver que el estilo de gobierno del Imperio es muy fascista. Entonces, yo creería, sí, obviamente, estaríamos bastante mal, por lo menos en la Tierra, pero sería un fascismo radical galáctico, por así decirlo, en vez de un socialismo, ¿no? Mateo Palacios nos dice, sí podríamos destruir las naves, obvio no con un simple misil, pero con algún misil potente, sí, porque hay que recordar que los escudos de los destructores están hechos para resistir disparos de iones, no el de nuestro mundo. Bueno, primero, o sea, realmente, si vemos el casco, por así decirlo, y la protección como tal, quitando los escudos de cualquier Star Destroyer o de cualquiera de estas naves súper grandes, las destructores espaciales, o sea, y realmente, o sea, viendo lo que dice el canon de Star Wars, requeriríamos de muchísimas, por lo menos unos 100 misilios nucleares para destruir solo un Star Destroyer, primero que nada. Segundo, aunque tiene sentido lo que dices del escudo, las propias películas nos cuentan lo contrario, o sea, sí, son lásers realmente los que se disparan de una nave y de otra, y son lásers los que son frenados por el escudo, pero incluso vemos que muchas naves tratan de chocar directamente contra otras, y si tienen los escudos puestos, estas naves no alcanzan a penetrarlos, ¿no? Porque el escudo realmente lo protege de cualquier cosa que pueda hacerle daño, no solamente lásers, esto no me lo estoy inventando, lo pueden ver en las películas. Algunas veces sí, cuando los detuctores o las naves grandes no tienen el escudo, si hay un choque directo se puede hacer daño simplemente por el golpe. Pero también, de nuevo, se ven cuando los TIE Fighters o se ven cuando los X-Wings de repente chocan o salen de control y chocan contra una nave de estas grandes, y si están bien los escudos, pues estos simplemente son destruidos en el escudo. Lo mismo aplica con los misiles. Siempre y cuando los escudos estén puestos, nada que pueda hacerles daño, ningún objeto físico fuerte, como por ejemplo un asteroide o en este caso un misil, podría hacerle daño directo al casco como tal de la nave hasta que pues el escudo caiga, ¿no? RedSum45, ¿no? 4-5, sí, nos dice, tengo otra pregunta. ¿Qué pasaría si un Jedi llegase a la Tierra? No el Imperio, solo el Jedi. Por ejemplo, que uno se escapase a la Orden 76 y por accidente o imprevisto se estrellara en la Tierra. ¿Cómo sería su interacción con nuestra sociedad? Bueno, podemos ver ese mismo ejemplo, RedSum45, que pues también es muy buena pregunta, pero lo podemos ver con Yoda, lo podemos ver con Obi-Wan Kenobi, solamente en las películas, ¿no? Obi-Wan escapa de la Orden 66 y va y se estaciona, no me acuerdo el nombre del planeta ahorita, perdón. Pero bueno, el planeta donde nace Luke Skywalker, ¿no? Donde conoce Obi-Wan a Luke Skywalker. Realmente los Jedi serían muy bajo perfil, por lo menos los maestros de alto nivel, ¿no? Yo creo que si pues de repente, más adelante, algún Jedi llegara cuando ya el Imperio está en la Tierra, este pues simplemente sería pasar como comerciante o como civil normal y buscaría una vida tranquila, una vida normal, ¿no? Esperando a que la fuerza los llame de nuevo, ¿no? Como el caso de Obi-Wan o de Yoda. Pero sí, no creería sinceramente que armarían una resistencia nueva o que serían parte de alguna nueva rebelión o que tomarían algún puesto de influencia. O sea, por lo que te digo, o sea, por lo menos los maestros de alto nivel eran tipo chill, ¿no? Bajo perfil, este... No nos metamos en tantos problemas, tratemos de resolver la forma en la forma inteligente y no en la forma agresiva, ¿no? Así que pues esa es mi opinión personal. Pero podría ser totalmente diferente, ¿no? Raynon, un papagamer, nos dice Yo creo que se podría hacer lo del video de los Kaijus. Si la Tierra no es nuestra, no es de nadie. Bueno, no sé, Raymon, aquí te haces referencia pues a nuestro final de la serie de los Kaijus, ¿no? Spoiler, alert. Si no has visto la tercera parte de los Kaijus o si no conoces esta serie, sábrate los siguientes 30 segundos. Pero sí, el final es que pues la humanidad decide hacer el protocolo apocalipsis y destruir todo con bombas nucleares para que pues la Tierra no sea de los Kaijus. La diferencia es que, bueno, los aliens que mandan a los Kaijus querían aniquilar a la humanidad por completo. En cambio, el Imperio de Star Wars no. Quiere incluir a la humanidad dentro de sus fronteras. Esa es la diferencia. O sea, la humanidad no sería el fin de la humanidad en el caso del Imperio de Star Wars. ¿Cambiaría nuestra forma de vida totalmente y nuestra percepción del universo? Sí, totalmente. Claro que sí, nada volvería a ser igual. Pero pues no habrían masacres masivas a no ser que pues se destruyan las grandes ciudades y con todo y eso no perderíamos a grandes porcentajes de población de todo el mundo. En cambio, con el tema de los Kaijus, decíamos a morir absolutamente todos. Esa es la diferencia y eso es por lo cual yo creo que no se llevaría a cabo una destrucción masiva con normas nucleares de nuestro propio planeta en este caso. Nos dice Chiris Kass. Si el Imperio mandara naves de batalla pequeña, seríamos capaces de conseguir su tecnología y eso ayudaría a replicar la nave original y atacar a las naves mayores. Y no aseguro victoria, pero sí sería bueno la equipara con bombas o dioses nucleares y usarlas como bombarderos y derribar... Derribar, me imagino, una de las naves. ¿Te faltó una de rey o lo estoy leyendo mal? Si, te faltó una de rey. Una de las naves mayores y aprovechar al igual la tecnología. Saludos y buen video. Chiris, no estoy seguro. O sea, sí, obviamente, si podemos derribar una de las naves pequeñas, un Tide Fighter o algo así, podríamos de alguna forma aprovechar su tecnología. Pero estamos hablando de una invasión masiva en un momento sin... ¿Qué? Sin advertencia, ¿no? O sea, y realmente entender la tecnología del enemigo cuando son tan avanzados no es algo de un día para otro. Tardaríamos mucho y requeriríamos de las mejores mentes simplemente para descifrar cómo funciona esta tecnología. Y mucho menos podríamos, con una sola nave o dos o tal vez diez, pues llegar directamente al espacio sin saber pilotearla bien, sin tener algún piloto que nos haya enseñado a hacerlo y atacar a estos destructores. No, 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 no. Sí, y lo que te digo, de nuevo, necesitaríamos por lo menos cien ojivas según el canon de Star Wars para destruir un solo destructor, ¿no? Con la potencia de la ojiva que tenemos actualmente. Por lo tanto, hay muchos problemas con lo que tú propones. No lo veo posible. Sinceramente, no lo veo posible. Charles Velasco nos dice, por cierto, qué burdo es pensar que toda guerra debe desarrollarse con el te lanzo un rayo o te lanzo un misil. El Imperio Galáctico de Star Wars era supremacismo, supremacismo humano puro. Para ello, la Tierra sería la cima de sus principios. Seguramente nos harían una conquista cultural y comercial, pero dejando opciones bélicas con las pocas que se resistan. Dominar por las armas es la peor opción, pues se hace que consolidar tu poder en el tiempo requiera cada vez más recursos militares, tal como enseña Maquiavelo y Tsun Tzu. Charles, creo que no has visto ninguna película de Star Wars, en serio. O sea, Darth Vader prefirió destruir un planeta entero totalmente desarrollado y lleno de humanos, el planeta de la princesa Leia, que de nuevo, no me acuerdo el nombre, perdón, soy muy malo para los nombres, pero bueno, prefirió destruirlo a tratar de hacer una solución cultural, como tú lo estás comentando. O sea, la Estrella de la Muerte se crea por algo, no porque ellos quieran hacer paz con la excusa de o me haces caso o te destruyo, sino porque es que ellos realmente eran... El Imperio de Star Wars es muy bélico, es muy agresivo. Ellos gobiernan por medio del miedo y no lo digo yo, lo dicen las películas, lo dicen los libros, lo dicen las historias, lo dicen todo, que es la teoría... ¿Cómo se llama? Ah, lo comenté en el video. Bueno, el pensamiento este de Tarkin, la doctrina de Tarkin, que tienes que gobernar por medio del miedo, esa es toda la premisa del Imperio de Star Wars. Entonces decirme que soy burdo por pensar esto, entonces está diciendo que es burdo el pensamiento de todo el desarrollo de la galaxia de Star Wars y del canon y la historia de Star Wars. No me lo estoy inventando yo. Aparte, no requieren de muchos recursos, lo que les digo, el protocolo Delta Base Cero, bueno, no me acuerdo el nombre, que sale en el video, Base Delta Zero, creo que se llama. Simplemente es bombardear desde arriba utilizando energía, que ellos obviamente tienen, y así pacificas a la gente. O sea, no me lo invento yo. Sí, Maquiavelo hizo un sub, dice algo muy inteligente, que tú tienes que hacer que la guerra te ayude a ti a utilizar la fuerza de la forma más inteligente y todo, pero me estás hablando de que hay que llevarse a cabo las teorías de gente que vivió hace más de 500 años, 600 años, y aplicarla en un imperio galáctico que no tiene ni idea de nuestra historia y que se comporta totalmente diferente. O sea, eso es lo realmente tonto. O sea, no podemos comparar de esta forma, ¿no? Aparte, no me estoy inventando absolutamente nada. Todo lo que se dice en el video está plasmado en las películas, está plasmado en los libros, en los cómics, en las series, en todo esto. Y en serio, decirme que el imperio utilizaría la tierra y los conquistaría pacíficamente y una conquista cultural, comercial y todo ese tipo de cosas, es en serio que digo que no has visto ninguna película de Star Wars. Sevilla 12, 21.2, perdón, bastante fiel del canal, también nos dice, Rafa, normalmente me gusta el 97% de tus videos y lo seguirán haciendo, pero este video me ha dejado muy frío. La humanidad actual no tendría ninguna posibilidad simplemente por el hecho de que no tenemos defensas espaciales. Me da la impresión de que lo has hecho para rellenar el canal. Ojo, no te lo estoy diciendo a malas. Otra idea, pienso que podría funcionar mejor si la humanidad de Warhammer 40,000 o de Mars Effect e incluso de Halo contra el imperio. Sevilla, este, amigos, sí, creo que ya sé de dónde viene tu comentario, porque en gran parte del video hablo de cómo podríamos hacerle frente a un Star Destroyer si este baja a la atmósfera. Pero realmente lo digo simplemente para que la gente no me tache como siempre de súper negativo, como mostrar algún tipo de posibilidad, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Si estas naves realmente no bajan a la Tierra, lo que tú dices, no tenemos ningún tipo de defensa espacial, por lo tanto ya no hay forma de ganarles y eso lo dejamos bastante claro en el video. Claro que sí, y tampoco lo digo, lo hice por relleno, amigo, porque si yo quitara toda la parte en la que hablamos de cómo hacerle frente si las naves bajaran a la superficie, pues el video todavía estaría durando 11 minutos, 10 minutos y medio si no estoy mal, ¿no? Y bueno, ustedes saben que realmente el algoritmo de YouTube te ayuda a que tu video se sugiera más y hacer un poco más de dinero siempre y cuando dure más de 10 minutos, ¿no? Por lo tanto, bueno, exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo, no tenemos ni la menor posibilidad de ganar, por eso es que también al final del video digo, no voy a hacer una parte en la que ganamos como hago con los aliens, como hice con los cajus y con los zombies, ya que es que no hay posibilidad de ganar en este escenario, ¿no? Pero bueno, de todas formas entiendo, o sea, no todos los videos son para todo el mundo y me encantan pues esa crítica constructiva respectiva de la forma como tú la estás haciendo, ¿no? Nos dice Alejandro Pérez y la basura tendrían mucho en, tardarían mucho, perdón, en entrar debido a la cantidad titánica de basura especial, además de las explosiones in, explosiones internacionales de satélites, perdón si no de racto bien, saludos, Alejandro, no, en las películas vemos como estas naves literalmente atraviesan cinturones de asteroides de tamaños gigantescos y no van a poder atravesar basura del tamaño no sé, de una piedra pequeña de pedazos de satélites o de restos de naves con las que subimos los materiales y ese tipo de cosas, no, o sea, sinceramente y lo que también hablamos en el video, cuando los satélites chocan lo único que harían sería cortar nuestras comunicaciones ya que siempre y cuando tengan los escudos activados estos no les van a hacer absolutamente nada, o sea, realmente sería para ellos sería como si nosotros nadáramos en una piscina sucia, sí, es verdad, es desagradable, qué fastidio, me tengo que quitar acá las hojas o los pedacitos de plástico o lo que sea que está en esa piscina sucia, pero no les va a afectar para nada, realmente estamos comparando basura espacial diciendo que puede ser una amenaza para un destructor espacial, no aplica, pues, nos dice Donald Morden poner escenas de Halo en un tema de Star Wars, herejía, y este comentario lo vi muchísimo, 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 solo puse una escena de Halo en todo el video y sé que es de Halo, mucha gente me está diciendo ignorante por pensar que Halo es Star Wars, no amigos, no, ¿por qué lo puse? porque en el universo de Star Wars, por lo menos en las películas y en las series, bueno, por lo menos en las películas y en las series no estoy 100% seguro, no existe realmente evidencia, o sea, no se muestra, porque si la evidencia está escrita, pero no se muestra cómo se llevaba a cabo este protocolo de bombardear con energía algún lugar estratégico de un planeta para hacer que este se rinde, ¿no? Esto no está representado en las películas, ¿dónde sí está representado? En los videojuegos de Halo, por eso es que incluso hago la comparación en el video, ¿no? Digo que sería un proceso de glassing, de cristalización, similar al que utiliza el Covenant en el universo de Halo, por eso puse ese ejemplo, no porque piense que Halo es Star Wars, o sea, no, por favor, no me crean así de tonto, pero bueno, o sea, también me pareció pertinente decirlo porque créanme, vi muchos comentarios así. Y ya para finalizar, nos dice, bueno, 359-55-50100, nos dice, wow, increíble video, también quisiera saber si harás un video de cómo sería el escenario, pero en este caso con el apoyo de la resistencia, esto sería algo bastante interesante, ya que la resistencia maneja un sistema de guerra de guerrillas que nos podría dar al menos la oportunidad de resistir mientras aprendemos de la tecnología del imperio y formas de defendernos contra ellos. Sería interesante saber el resultado o en el peor de los casos con la invasión ya concretada, la rebelión nos daría armas para nosotros pelear contra la ocupación imperial en el planeta, como en el caso de la resistencia francesa en la segunda guerra. mundial. Excelente. Wow, sí, wow, no, perdón, bueno, el número 359 y todo eso. Realmente tengo la intención de más adelante, no estoy prometiendo que sea pronto, pero sí estoy diciendo más adelante, de hacer este escenario, pero exacto, como tú lo mencionas, que también existe, o que también exista la rebelión, la rebelión espacial. Incluso me gustaría muchísimo un video donde el imperio existiera, pero fueran los rebeldes los primeros en descubrir la tierra y no el imperio. Eso sí sería bastante interesante, ¿no? Así que no te preocupes que muy pronto, bueno, no muy pronto, pero sí pronto, hablaremos de este tema que te estás proponiendo, ¿no? Y bueno, mis amigas y amigos, tenemos que dejarlo hasta acá, de verdad que muchísimas gracias por todos sus comentarios, por el apoyo a este video, y nada, recuerden siempre estar comentando sus dudas e inquietudes para que pues tengan el chance de que yo los pueda leer y ponerlos en estos videos. Cada video mío por promedio está haciendo por lo menos unos mil comentarios, unos 800 comentarios, entonces sinceramente no puedo leerlos todos y mucho menos puedo ponerlos todos en estos videos, ¿no? Así que no se pongan bravos si no puse su comentario o si puse uno similar y no el suyo, ¿no? También entiéndanme que bueno, soy solo una persona leyendo todo esto, ¿no? Pero bueno, sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los creyentes inútiles y que tengan muy buen día.